¿Cuál decisión juegas tú? Volante por izquierda, volante mixto. Cuéntanos un poquito del partido que jugaron el día de hoy. No, la verdad fue un gran partido. Los dos equipos hicimos bien las cosas. Este fue un partido más amistoso, como para que los dos equipos sigan trabajando, para que sigan mejorando su parte táctica, su parte futbolística. Y nada, los dos hicimos... Gracias a Dios sacamos un buen resultado, hicimos las cosas bien, y eso creo que el profe quedó contento. Y el marcador más que todo se terminó ganando. Sí, se terminó ganando, gracias a Dios, y a seguir trabajando, como siempre dice el profe. Bueno, y cuéntanos un poquito sobre el torneo que les ha llegado la invitación para ir a jugar, nada más ni menos que los de Estados Unidos. Sí, ha sido una invitación que nos ha impactado a todos, gracias a Dios ha dado esta hermosa oportunidad, y a trabajar para dejar en alto la provincia. Y esperando estar en ese equipo para ir para allá. Esperando estar en los convocados. Esperemos hacer las cosas bien en los entrenamientos, nada más, y en los partidos que se vengan dando. Con la ilusión de ir a jugar un torneo internacional. Sí, gracias a Dios, como les digo, esta oportunidad yo creo que muy poca se presenta, entonces, igual, aprovechar, aprovechar los minutos, y todos los partidos que se vengan. Bueno, seguirse preparando entonces. Sí, seguirse preparando. Muchas gracias.